Nuestra existencia discurre dentro de una gran habitación a oscuras. De ella solo conocemos la limitada área que somos capaces de iluminar, con el foco que surge de nuestra capacidad de observar sin enjuiciar. La habitación representa a la vida, al universo, a la naturaleza en toda su extensión y plenitud. La oscuridad escenifica nuestra ignorancia sobre las leyes que rigen la vida, la naturaleza y el universo. Nuestra capacidad de organizarnos, de ver la vida, a nosotros mismos y a los demás, está limitada por nuestra escasa comprensión acerca de la habitación oscura. Nuestra visión del mundo solo representa lo que creemos ver, nuestra interpretación sobre la realidad de la habitación. Por ello, somos incapaces de ver al mundo tal cual es. Nuestra visión del mundo solo representa lo que inferimos sobre lo percibido. Nuestra visión del mundo, es decir, nuestro mapa sobre el territorio de la vida y la naturaleza, solo representa nuestras limitaciones para percibir la zona iluminada, a nuestra capacidad de observarnos y a nuestra madurez mental y emocional. En ocasiones, nuestra realidad se ve amenazada. Los datos que nos proporciona el mapa resultan insuficientes para lograr los resultados que precisamos alcanzar. En estas ocasiones, el cambio golpea nuestra puerta, reclamándonos un esfuerzo para ampliar el foco de nuestra área iluminada. Si lográramos ampliarlo, experimentaríamos una transformación sobre nuestra anterior visión. No solo cambia lo que percibimos al ampliarse la zona iluminada, sino nuestro siempre incompleto mapa de la realidad. Así evoluciona esta especie animal capaz de crear cultura, ampliando el foco de luz de su observación y tras ello adaptando su mapa a la nueva zona iluminada. Uno de los aspectos más determinantes que representan a la diversidad humana podemos descubrirlo en el hecho de que cada ser humano tiene una área iluminada, un mapa, que solo coincide parcialmente con la de otro ser humano. Esto nos ofrece la oportunidad de cooperar y comprender áreas de la habitación que alguien no ve, a través de la experiencia de aquel que sí que las ve. Sostener la copresencia de la habitación oscura puede mantener viva la necesidad de aprender y desaprender durante toda la vida. Así, observando nuestra ignorancia sin enjuiciarla, terminamos abriendo la puerta para que desembarquen en nuestra vida la armonía y la coherencia. Observarnos tal como somos, momento a momento da pie al agradecimiento de vivir una explosión que convierte a la vida que fluye en una experiencia fascinante, la aventura de vivir. Gracias por ver el video.